¡Nos compramos un pisito! En el océano del latillo ¿Dónde manda el tiburón? Al final queda algo de sitio Para sufrido o carón Van cortando el bacalao Los grandes curadores Tiburando a la parda lao Astutos promotores Se van a reír de ti Me decía el pez viejo Mientras te comes la lombriz Y has mordido el ángel Afortunado Eres un pez afortunado Afortunado Y de por vida hipoteca Afortunado No me digas que no va a sobrar Afortunado A unos treinta metros cuadrados ¡Familia! Ártices de coral En cada ayuntamiento Vamos a edificar Flujosos apartamentos Como la raspa de pescao Se queda algún jardillo Cuando en pelotas lo han cerrado Y un pavo en el bolsillo Quizás te pueda asesorar El señor que dice espada Se apuresca su sucursal De contraje y corbata Afortunado Eres un pez afortunado Afortunado Pagaos Todo se puede financiar Si tienes 7 vidas Si tienes 7 vidas Cuando lo acabes de parar Solo serás tenita ¿Solo? ¿Solo? Solo serás tenita Solo ¿Serás tenita Tenita y nada Solo ¿serás tenita? Tenita y nada Solo ¿Serás tenita? Gracias por ver el video.